hola muy buenas a todos bienvenidos a mi cocina bueno hoy vamos a hacer como veis una receta súper súper sencilla tenemos un aguacate que yo lo he abierto por la mitad para ver si estaba bien antes de abrirlo tenemos aceite de oliva pimienta sal y huevos podemos utilizar uno o dos yo en este caso voy a utilizar dos así que vais a ver qué cosa más sencilla de hacer y me queda súper rico y súper espectacular lo primero que vamos a hacer es sacar el hueso del aguacate le damos un golpe seco y giramos veis enseguida sale y vamos a sacar la carne no me hace falta que esté entera lo que quiero que quede entero es la cáscara porque lo voy a luego lo vamos a volver a meter aquí así que sólo sacamos la carne y dejamos la cascarita así y esto lo vamos a trocear y a chafar un poquito bueno o así a trocitos lo podemos dejar a trocitos pequeñitos como queráis no es ningún ahora se chafarán la sartén ya veréis y así vamos a hacer con las dos con los dos trozos con las dos medias partes de aguacate la misma operación mirad el aguacate lo tenemos aquí todo troceadito hemos puesto una sartén al fuego que voy a poner una cucharadita más o menos de aceite de oliva no hace falta mucho y vamos a esperar a que esté bien calentito haremos lo voy a hacer en dos veces haré mitad y luego la otra mitad porque como cogido una sartén pequeñita además así lo distribuimos mejor pero se puede hacer todo de una eso depende de la prisa que tengáis lo podéis hacer de una forma o de otra aquí voy a poner la mitad del aguacate vamos a darle una vueltecita y si queréis pues lo podemos incluso aplastar un poco aunque tendría que coger otra cosa porque esto no me va bien mejor así el tenedor porque con la lengua lo que hago es que lo escampo lo podemos aplastar un poquito si queréis si no lo podéis dejar así a trocitos que no hay ningún no hay ningún problema se puede hacer de las dos formas este plato queda muy rico eh además con el huevo bueno es un espectáculo ya veréis queda muy muy bueno así un poquito solo ahora aquí le vamos a poner un huevo podríamos haber metido todo el aguacate y ponerlos los dos huevos pero yo lo voy a hacer eso y evidentemente un poquito de sal al gusto ahora sólo tenemos que hacer una especie de revuelto vale también podéis usar el aguacate para hacer una tortillita queda muy rica la tortilla de aguacate si te gusta el aguacate evidentemente el aguacate es el aguacate es una cosa que te gusta mucho o no te gusta nada y este tiene un sabor bastante suave pero bueno bueno mirad esto prácticamente casi casi lo tenemos no voy a apagar porque total no vale la pena apagar la cámara para perdón para medio minutito fijaos cómo queda esto y es que está es que no lo vais a poder creer lo bueno que está el huevito con el aguacate increíble aquí podríamos ponerle unas gambas unos unos trocitos de mero unos trocitos de lo que queráis de bacon de jamón york yo lo voy a hacer así solo para daros la idea luego vosotros lo podéis le podéis poner a esto lo que queráis mirad esto lo tenemos así que nos vamos a me quedo yo haciendo el otro y lo montamos mirad lo único que vamos a hacer es llenar el aguacate con lo que con el preparado que hemos hecho de verdad que esto lo tenéis que probar porque es que está buenísimo o sea que unos huevitos revueltos con aguacate geniales así que yo me quedo aquí rellenando los y ahora los presentamos yo lo he decorado así con unas tiritas de zanahoria y un tomatito serri ahora le vamos a poner un poquito de pimienta nada cuando apenas si os gusta es si nos gusta y le vamos a poner sal a la zanahoria porque evidentemente nos vamos a comer no os penséis que la zanahoria no me la voy a comer y unas gotitas de aceite de oliva crudo y lo tenemos bueno que os ha parecido ingredientes muy básicos plato súper rápido mirad lo que me ha costado yo creo que ni cinco minutos y nada que si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y si hacéis alguna de mis recetas y la subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar un like y un comentario y me despido aquí hasta el próximo